En Misterio Voz, las críticas hacia los participantes están cada vez más duras. La verdad no me gustó para nada, cantaste con la garganta, estaba haciendo el piso y lamentablemente te quito la máscara. En Follow Mi Fama, no dejes de apoyar a tu favorito. Y llega un nuevo reality con el que te vamos a sorprender. La Voz Targa, el safari musical. No te lo puedes perder. Premios Fama, jueves 10 de la noche por Multimedios Televisión.